Les habla Jorge Armando Rocha. Algunos como Adela Micha apostaban al fracaso de la megafarmacia al bienestar. Ella dijo a dos semanas de su creación es un fracaso. Sentenciando, ¿no? Eso sí, le dieron décadas al régimen neoliberal para que supuestamente ya empezara a gotear todo, ¿no? Y le ayudara la parte de arriba oligárquica a la de abajo, pero la de abajo mantenía a la parte de arriba. Así que en lo que hace a la megafarmacia al bienestar se tienen ya todas las claves, la mayoría de las claves de los medicamentos que se requieren para, pues, básicamente todos los padecimientos. Entonces ya está en funcionamiento, poco a poco va teniendo más medicamentos, pero es cuestión de que se tenga la receta y se va abasteciendo. Hay que decir que también ya están los medicamentos en las comunidades. Es adicional la megafarmacia al bienestar. Pero a dos semanas de haber sido inaugurada es evidente que se trata de un enorme fracaso. Son 1,190 tipos de medicamentos, 1,190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso las tres instituciones, el Seguro Social, el Issste y el IMSS-BIN-STAR. Están de acuerdo en que estos 1,190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México. Tenemos actualmente de estas 1,190 medicinas, 2,465,975 piezas que suman un valor de 119,081,248 pesos. Aquí pueden ver ustedes, como les platicamos, la megafarmacia es un concepto que implica tener primero información para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12 mil 541 llamadas. De esas 12 mil 541 llamadas, 6 mil 507 corresponden a llamadas sin interacción. Es decir, hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada. Las otras, lo que solicitamos en la megafarmacia son esencialmente dos cosas. La CURP, para saber que la persona existe y enseguida la receta, el número de receta. Las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud designó o asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante. Entonces, tenemos cuatro mil 69 llamadas que no tienen o CURP o no tienen la receta. Significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender. Hay 126 llamadas malintencionadas, pues imagínense ustedes los motivos. Tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. ¿Esto qué significa? Que la persona habló y se le asignó un folio de atención.